Ah, y el New Metal. Llegó a los oídos del mundo en un tiempo mágico. Mientras el New Metal era la onda, podías ver a jóvenes vestidos con faldas escocesas, pelos de picos, mujeres con excesivo maquillaje negro, barba sin bigote, estoperoles en prácticamente todas las prendas de ropa, una época mágica sin duda. El New Metal fue bastante chido mientras duró. Siempre lo vi como si fuera un movimiento muy similar al grunge, en el que la mayoría de las veces se trataban temas de angustia adolescente. Fue algo con lo que casi cualquier batillo se puede identificar. Y pues cómo no te podías identificar si existía metal para todos. Para rockeros, para los jokes de la escuela, para los más grandecitos, para los fans del hair metal, para mujeres, para el amigo Rastafario. En fin, había New Metal para aventar para arriba. Te podías identificar fácilmente con cualquiera de las bandas. En lo personal a mí me tocó el movimiento en la prepa y había bandas que seguía bastante. El Toxicity de System of a Down, por ejemplo, a mi gusto es uno de los mejores discos que trajo el género. Around the Furry y White Pony también marcaron un momento muy importante para mí. De hecho, hasta la fecha sigo siguiendo a Deftones. Pero si nos fijamos un poquito más a fondo en el género, podemos ver cómo el New Metal se hizo muy viejo muy rápido. La estructura de las canciones, el loud, quiet, loud, es algo que ya tenía mucho tiempo utilizándose. Y en el New Metal se exageraba un poquito. Versos tristes o rapeados, o a veces ambientales, con coros gritados. En fin, ayer sintiéndome medio melancólico, abrí una lista de Spotify para escuchar un poco de buen New Metal y me di cuenta de algo que a lo mejor tú ya sabes, pero a mí no me había caído el 20. Al menos no de una manera tan marcada. Y es que a pesar de tener la misma fórmula, el género era muy variado. Pero el riff de guitarra de muchísimas bandas en muchísimas canciones era el mismo, o era una variante del otro. En dado caso de que no toques la guitarra, déjame te muestro lo siguiente. Ahora tú dirás, ¿y eso qué? Déjame te muestro cómo con esta secuencia de notas puedes tocar 9 canciones de New Metal. Esta secuencia de notas la saqué de un playlist de 25 canciones. Lo cual quiere decir, al menos en este listado, que el 36% de las canciones del New Metal se escribieron con este riff. ¡Gracias! 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 Que si del New Metal salieron bandas buenas, ¡claro! Salieron bastantes. Que si el New Metal fue original en su tiempo, ¡por supuesto! Que si el New Metal es bueno, pues esa decisión es de cada quien. En lo personal había bandas que me gustaban bastante. ¿Lo repetitivo es malo? No sé. ¿Qué piensas? ¿Qué canciones me faltaron en el listado? Ah, y muy importante. Piensa en esta secuencia de notas cada vez que oigas el siguiente ritmo en el radio. Y dime si te sigues sintiendo superior por ser rockero. Y dime si aún así le quitas mérito al trap y al reggaetón. Y suscríbete al canal, vamos a estar subiendo un video a la semana. Soy Pepe Easy, bye.